Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchan, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 18 de junio de los 1024, lo encontramos en Mateo 5, del 43 al 48, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Y si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor en el Santo Evangelio de hoy nos manda que amemos a nuestros enemigos. que nosotros estemos cambiando nuestro corazón, porque muchas veces nosotros no perdonamos a las personas de corazón, no que solo lo hacemos de palabra, pero por dentro nosotros no estamos perdonando a nuestros hermanos cuando nos hieren, cuando nos insultan, cuando nos han hecho daño. Y es muy importante que nosotros los perdonemos para que nosotros sintamos que el Señor vive en nuestro corazón. Porque mientras nosotros no perdonemos a nuestros hermanos, no los amemos de corazón, el Señor no va a estar con nosotros. Vamos a ser como hipócritas nosotros, tratando de sonreírle al hermano y criticándolo por la espalda. Entonces, nosotros tenemos que ser sinceros, perdonarlo y amarlo, aunque nos haya ofendido, aunque nos haya insultado lo que nos haya hecho. El Señor nos da este mandamiento de amar a todo aquel que nos ha hecho daño y al contrario, pedirle al Señor que lo bendiga, que le ayude a salir adelante, que le ayude a olvidar ese rencor y ese odio que ha sentido por uno. Entonces, el Señor nos pide que amemos nosotros como Él nos ha amado a nosotros para que nosotros podamos seguirlo de corazón. Bendiciones, hermanos.